Dos máquinas quitanieves han tenido que abrir camino para desalojar a 52 personas esta mañana de llanos del hospital. Ha sucedido en torno a las 12 del mediodía. Los afectados, que habían permanecido incomunicados, han abandonado el complejo en sus vehículos particulares pero, por seguridad ante el riesgo de aludes, lo hacían escoltados por patrullas de seguridad ciudadana y del Grain de Benasque y personal de carreteras del Gobierno de Aragón. El rescate duraba 50 minutos. En llanos del hospital solo han quedado los trabajadores que tienen fijada su residencia allí. Después se ha procedido al cierre de la carretera A139 a partir del punto kilométrico 66,7.